Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Yo soy Julieta Mejía. Y yo soy Nacho Flores. Hoy tenemos todo para representar a Nayarit, para ir por lo mejor para tu futuro y el de tus hijas y el de tus hijos. Estamos aquí porque queremos puras cosas buenas para México y para nuestro Estado. Con Nacho Flores y Julieta Mejía al Senado de la República, Nayarit va a tener la representación que se merece y el futuro que merecen tus hijas y tus hijos. Este 2 de junio, Nayarit. Vota por Nacho Flores y por Julieta Mejía para el Senado de la República. Vota todo naranja. Vota Maynes presidente. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.